Hola digo amigos, hoy aprenderemos a dibujar a Nuti de Happy Tree Friends Empezamos por una colombina que tiene en la cabeza, mordida Un bombón, bueno Nuti es un personaje de Happy Tree Friends que le gustan mucho los dulces Hacemos la cabeza que es muy redonda Hacemos despacio para que nos quede lo más redondo posible Hacemos las orejas Trate de hacerle lo más redondo que pude Si en sus casos pueden utilizar algo que les ayude a hacer la cabeza más redonda Hacemos los ojos La pupila La del ojo derecho es más pequeña que la del ojo grande La del ojo izquierdo, perdón Tiene una pupila más Aquí tiene este detalle Que va a estar la nariz La nariz característica de los personajes de Happy Tree Friends un corazón Y ahora vamos a hacerle la boca Y los dientes Y la lengua Ahora vamos con el cuerpo Aquí en el pecho le hacemos otro dulce que tiene pegado Un bastoncito Un muestro de Navidad Por aquí tiene otro dulce Otro dulce Otro colombino Hacemos cuatro dedos Nuestro personaje siempre que come dulce Se vuelve como loco Bueno, vamos a hacer los pies Y por último vamos a hacer la cola Que es muy grande Esto es como una artilla Y tenemos a Nuti De Happy Tree Friends Este es el primer video Luego veremos el segundo de cómo pintarlo Si les gustó denle like Suscríbanse al canal Y compartan con sus amigos